Aquí vamos a ver cómo un dentista o un cirujano va a eliminar las bolas de bichat. Generalmente, últimamente, está muy de moda tener los pómulos muy afinados, muy finos. Y consiguen esto eliminando esa bola grasa que tenemos en los seres humanos en esa zona. Aquí hacemos una incisión donde vamos a acceder a las bolas de bichat y eliminamos ese tejido graso. Hacemos una bichectomía. Yo esto normalmente no lo recomiendo porque te puedes ver muy a la moda hoy en día. Pero más adelante, cuando seas mayor, esto se va a ver realmente no muy estético. Si vas a realizarte este tipo de cirugía, piénsalo bastante y piénsalo varias veces por el futuro que va a tener tu estética facial.